ok bueno pues, hola que tal yo soy rafaelte y estamos en hand light blue shift y estamos aquí porque pensé tenemos que activar una cosa que va a hacer es teletransportarnos bueno es una cosa que sirve para teletransportar que se usa aquí y en el mundo normal por si sirve algo así era y vamos por aquí y no puedo subimos otra vez sube 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 y pobre por aquí es o no? no verdad? volvamos aunque que se puede matar esto? , no no vamos a cortar el otro Uy, pasé A ver, ¿a dónde me lleva esto? Uy, ¿estaría siendo bien? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Y aquí también Pobre Me aprestaron las piernas Este es uno de estos Cuando los Hecrats Te interrumpen el camino y no te dejan pasar ¿Otra vez aquí? A ver, ¿de aquí vengo? ¿Qué hay por aquí? No tengo ni idea de a dónde estoy yendo Pobre ¿No hay más aquí? No Volvamos Y vengo de aquí, ¿no? Tocaría por aquí ¿Y otra vez aquí? A ver Si estoy en lo correcto, ¿de aquí vengo? Por aquí fue donde me metí Ay Si, ¿ven? Me metí aquí Y por ahí fui Si, por aquí vine Si, por aquí vine Si, por aquí vine Ahí murió Ya murió Ya por aquí me metí Ya por aquí me metí Aquí no hay nada Ya descartamos, descartamos este sitio Y Aquí que hay Hay un gran estanque Hay un gran estanque No habrá ni un hierro saur, ¿no? Ah, creo que ya sé que es esto Padre Antes de salir por aquí Antes de salir por aquí Después de salir por aquí Seguir por aquí Seguir por aquí y vamos por aquí creo que ya está bloqueado solo queda el camino de aquí y ese camino me lleva justo aquí vamos a curarnos un poco listo ya no vamos aquí abajo es aquí morir sí, 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 sí sí, 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 sí no voy a agarrar esto curioso no, 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 Y muy bien. La guardia es junto a... Ah... No! No! No, por qué se fueron? Por qué? Dime que se guardó la partida aquí. No. Bueno, no importa. No, quería ver a Junta. Por aquí. Subimos. Creo que no he llegado. O sea. Ni que sí. Venga. Ok. Qué es eso? Ay. Y ahora... Voy, vamos. Listo. Ahora sí, vamos por aquí. No es malo. Menos malo. Menos malo fuerte. Bien. Aquí. No, no, perdón. Listo. Ah, perdí todo mi escudo. Ahora vamos porque no sé si pasaré... Ahí, ahí sí. ¿Tantos? Ahí. Ahí, aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡El tercero! ¡Suscríbete! 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 No, miren su cara Muy bien Ya casi 100 Guardar el conto, güey Por alguna razón sentí que pasó bastante Yo vengo de aquí Y ahora hay dos caminos No llegué ¿Potre vez? No, no 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 ¿No? Perdón, me parece que no me interesa mucho el sanitario. Y si vamos. Espero que no llevo lugares sin registrar hasta ahora. No, aquí estoy pensando. ¿Por qué saco de una gente? Otro trampolino. Aquí murió alguien. No hay ningún tentaculo. Tengo un tentaculo de arriba. Uy, veo un tentáculo o es este árbol Ah, es el árbol Uy No hay más agüita de jugo No Perdón Se me seca la garganta En el momento que tomo mi, si se me interesa manso Listo Y, ¿qué es esto? Debe ser la máquina esa Listo Ahí aparecen varios enemigos, así que No me quiero enfrentar a ellos Agüita de jugo Atrévete Otra, otra araña Otro complejo de araña Y listo Perdón Te activamos esto Uno que quiere irse con el cien Y le hacen daño A ver, aprovechamos porque no va a ser que Más adelante Me terminen matando por falta de vida ¿Qué fue la imagen? ¿Qué fue la imagen? Uy, alguien controla Hace tiempo que no lo veo Y había un vortigón por aquí Ahí está Una bala que le doy Y le pasa entre las piernas No me voy a parar más arriba No Guardamos Uy Vamos a curarnos otra vez con la agüita de uvú Muy bien Me está abriendo un poquito el cuello No sé por qué Muy bien ¿Sabes por qué estoy en cien? No, porque Yo estoy mucho tiempo sentado Bueno ¿Cuánto voy? Ah, treinta La sentí larga esta parte Pensa que llevaba cincuenta No importa No importa que se haya guardado No importa que se haya guardado No importa Te quitan diez de vida De frente Me dio No importa que se haya guardado ¡El teleportador está volviendo! ¡Talón, debemos de acercer! ¡Nos podemos seguir! ¡Vamos! 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 Básicamente tenemos que buscar una nueva batería. Hay tiempo para curarme, ¿no? ¡Vamos! ¡Ah, aquí estamos! Llega abajo es el gran generador de poder, que usamos para servir este lab. Debería encontrar lo que estamos buscando ahí abajo. Una vez que hayamos encontrado una nueva batería de poder, asegúrate de que está encargado y enviado el freno. ¡Gracias! ¡Esto es! ¡A la escuela no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, voy a strontar. No. No puede ser nada. ¿No? ¿Para qué? Fui. Vamos, atreve de abrirlo. No puede ser una granada. Bien. Ah, pude explotar del lugar. Seguro el solo. No puede ser una granada. No puede ser una granada. Si, pude explotar el solo. ¡Suscríbete! 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 Creo que por aquí había más munición. ¡Suscríbete! No, camino principal de aquí. ¿Tambuquito tiene? ¡Vamos! ¿Han? ¿Bolín? No hay más Y de por sí no puedo usar esto Sería Y de por sí no me voy a curarme ya que me ire curando aquí y hasta aquí lo dejo espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video adiós